Para que te pague el Elías la plata Hola que tal queridos suscriptores Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy La mamá de Rosángel Espinosa no se quedó callada Y despotricó contra el programa y Elías Montalvo Fuerte y claro habla mamá de Rosángel Espinosa Tras eliminación de su hija Así que ya soy libre Libre, libre soy Gracias a Dios saliste de ese bodio Favor que te hicieron Ahora que te pague el Elías la plata del premio Que se quedó con los 10.000 soles O se lo repartió con Peter Fajardo No sabe lo tranque que me siento Pero van a tener primicias Jaja Fue lo que dijo la mamá de Rosángel Espinosa Ante esto Elías Montalvo da su descargo Y explica el por qué no votó por Rosángel Espinosa Escuchemos lo que dijo Elías Montalvo Bueno amigos Primero que nada Decirles que me siento triste Porque No me hubiese gustado que se vaya nadie Me pongo en el lugar de cada uno Y pues Segundo decirles lo que Quería decir en el micro Que pues Hace poco como saben Pasé una Situación Similar a la que está pasando Alejandro Y me puse en su lugar Y me pongo en su lugar Y no me hubiese gustado que me eliminen O sea Quizá en otra situación Sí Porque puedo competir Y me puedo defender Pero estando Lesionado O con Algún No sé Alguna herida No podría Entonces Esa fue la razón Por la que voté por Alejandro Y muy aparte de eso Creo que Me apena mucho Lo de Rosángel La quiero mucho Y siempre voy a estar agradecido con ella Nada Solamente decirles eso La eliminación de Rosángela Traerá cola Peter Fajardo Le habrá dicho a Elías Montalvo Que no vote por Rosángela Espinosa ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú Y más Bye bye